Casino Central 22 de diciembre de 1939 Reintero, esta plaza que hay en el show de aguas danzantes se llama Praza del Agua En esta fuente hay espectáculos gratuitos de aguas danzantes durante el verano Se observa también atrás la plaza Colón Y todo este edificio precioso es el Casino Central, que también aciende a la provincia de Buenos Aires Reintero, 22 de diciembre de 1939 fue el año de fundación Gracias por ver el video